Proceso de comunicación comunitaria realizado con el apoyo del Proyecto Gobernanza para la Amazonía, Iniciativa de Parques Nacionales Naturales, la Fundación Gaia Amazonas y el Fondo Patrimonio Natural, financiada por la Unión Europea. Soy representante de la Junta Directiva de Azoeca. Pablo me encargó de que los recibiera a ustedes bienvenidos por estar aquí en el municipio del Doncello. Les agradecemos de parte de todos los miembros del comité, la visita y espero que se sientan como en su casa. Es originario de la cuenca amazónica, o sea, los terrenos de la Amazonía son terrenos pendientes y se ha desarrollado bien. De pronto lo que hay que tener en cuenta es que no sea un terreno inundable, porque ahí sí no nos daría. Lo que sé, según la experiencia que tienen, hasta mil metros de altura sobre el nivel de mar se puede cultivar caucho. Cuéntenos, Don Jaime, ¿cuál fue el establecimiento principal para el cultivo de este material? Para el cultivo del caucho se debe tener en cuenta un terreno, o sea, de un nivel freático como mínimo de 1.50. Este terreno no debe ser inundable, tienen que ser vegas, si se pueden vegas, pero no vegas inundables, porque vendría a perjudicar el desarrollo de la planta. Se está utilizando el terreno, el caquetá es un terreno muy apto para esto, ya que en la cuenca amazónica es donde se ha desarrollado este cultivo, naturalmente, lo encontramos en la selva. Escoger buenas semillas para llevarlo al cultivo, hacer buena asistencia técnica, darle un buen manejo fitosanitario, pues abonar donde sea necesario, estar muy pendiente de esto, y algo otras recomendaciones técnicas que hay que tener para que haya buena producción. ¿Qué tiempo empezarían a recibir ingresos de este cultivo? Como le dije anteriormente, hoy en día estamos buscando que a los siete años, cumplidos los siete años, se comiencen a equipar estos árboles para comenzar a extraerle el producto, el caucho como tal. Hoy en día, un árbol promedio, sin aplicarle todas las técnicas, porque todavía nos faltan. Queremos este año, es la política de la junta directiva, que logremos aumentar la producción de gramos por árbol. Me explico. Hoy en día tenemos por cada árbol, en cada sangría, una producción de 50 gramos. La idea es que lleguemos a finalizar este año, obtener 70 gramos por árbol en coágulo o fondo de taza. Le explicaba, mi economía está basada solamente en la producción de coágulo de campo, o caucho, que lo llevamos a la planta transformadora y allí lo convertimos en TSR 20. Hoy en día tengo una producción de mil pesos árbol en promedio. Tengo equipados en esta plantación 3.150 árboles. Y el promedio, si hablo de mil pesos, tengo 3.150.000. Un árbol se debe estar sangrando cada tres días. Esto le llamamos frecuencia de sangría y la denominamos D3. En el caso cada tres días, si es cada cuatro días, D4. Si es cada cinco días, D5. O sea, día 5, día 4, día 3. Nosotros recogemos en los recipientes, si de pronto vemos, podemos ir avanzando y les puedo ir mostrando. Despuntamos un poco. Causamos una herida en el árbol, en la corteza o en los vasos laticíferos. Aquí podemos observar que va virtiendo de los vasos laticíferos el látex. La textura de esta corteza es lo siguiente. Tiene una externa, una capa media donde están los vasos laticíferos, vemos que vierte, y una capa interna que es donde se encuentra el sistema de basculación del árbol, el cual no debemos herir para que este árbol nos pueda durar 35 o 40 años produciendo. Esto siempre se debe hacer en las horas de la mañana, donde es el, si vamos a hablar, pues el árbol es un ser vivo y todo, es donde está más relajado, llamémoslo así, porque a esta hora no tiene hoja, el sol le ha pegado directamente, entonces el árbol está estresado. Y este látex que vemos acá es la defensa, la defensa del árbol. Por tal motivo, en la mañana hay mayor producción, en las horas de la mañana. Uno debería acostumbrarse siempre a rayarlo desde las 5 hasta las 9 de la mañana debería hacer el proceso de sangría y obtendríamos un buen rendimiento. Don Jorge, por favor cuéntenos qué beneficios en cuanto al ecosistema nos trae el cultivo de caucho aquí en la zona. El caucho más o menos está clasificado porque sostiene 40 años para implementación y producción. Después de estar en la producción se puede manejar como variable, se corta como para tabla, para lo vigas, para lo que eso sirve. Y otro para leña, leña muy buena, arde hasta verde también para consumo familiar. Si lleva una impureza, un pedazo de palo o algo, van rodando una llanta por el territorio nacional, se explota, va una familia ahí. Hermano, esto es responsabilidad desde aquí. O sea, es por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos. Por eso les decía, esa es la actitud de hacer bien las cosas y querer hacerlas. Hay varias enfermedades. Está el microciclo Zuley, o mal suramericano, que le da la hoja, la fitóstora, está la raya negra que da en el corte y hay una clase de hongos que da en esta parte del panel de sangría. Azoeca es una organización de productores que está conformada por 17 comités municipales. Por medio de la asociación hemos logrado que el Banco Agrario, que es el banco del gobierno, tenga en cuenta el cultivo de caucho, porque solamente tenían antes en cuenta era la cantidad de tierra, más no el cultivo como tal. Hoy en día están avaluando hasta en 11 millones de pesos hectáreas de caucho y están prestando el 70% del valor con tierra y caucho plantado. Lo único que no se ha podido lograr es que den como tiempo muerto, los siete años, para poder pagar el capital con la misma producción del caucho. Se ha logrado que hasta cinco años, pero a partir de ahí ya comienzan a cobrar capital, entonces queda un poco difícil para poderlo establecer. Prestan servicios, nos prestan asistencia técnica, nos recolectan el coágulo directamente en la casa, allí en la carretera colocamos las canastillas, mañana precisamente vienen a recoger. Cada 15 días nos llega el pago a la oficina del comité, es un pago muy efectivo, no tengo nada que decir, quejas acerca de esto, un cheque muy comercial, en cualquier parte se lo cambian a uno, oportuno. Para mí la asociación ha sido quien ha mejorado en un 100% mi calidad de vida. Que quien nos colabora pues para que este proceso salga adelante. Ha sido convenios con Azoeca, Ministerio de Agricultura, pues ahora tengo entendido Parque Nacional se está vinculando a trabajar, la misma alcaldía, recursos propios también, esto es entre todos. ¿El kilo cada 15 días varía o es fijo? Nosotros nos reunimos en junta directiva y llamamos a los presidentes de cada comité y concertamos los precios. Según esté el precio internacional, así mismo decimos, bueno, tenemos que dejar una margen de tanto, entonces tenemos que comprarlo a tanto, pero es concertado al subir y al bajar los precios. La más buena rama, es mentira, mira. Y veis, mirenla, en el centro de un tallo y vean las ramificaciones que tiene. ¿Tiene más ramificaciones? Sí, produce igual de leche a lo mejor. La más grande rama, es mentira, 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 es mentira Yo era una persona que yo tumbaba mis plataneras, mis yuqueras por sembrar el pasto. Hoy en día pienso muy diferente, con este atraso que nos devolvimos 7, 8, 9 años atrás con la cuestión del ganado. ¿Cómo se le ocurre? Ahora días estaba vendiendo un ternero de esteto de 6 meses, yo lo vendí no completo los 6 meses a 500 mil pesos, me rogaban que lo vendieran. Y un ternero de soya le ofrece 251. Ahora 7 años tuve ganado una baja, problema de leche también, comercialización de leche. Y yo pensé, eso, a mí el caucho no me gusta, pero uno tiene que estar donde se ve el billete. Entonces yo me puse a pensar de que solamente de la leche no podíamos vivir, a cuestión de que eso a cualquier momento iba a tener golpe. Y mire que yo no me equivoqué. Entonces empecé a pensar en sembrar caucho, yo tengo 22 hectáreas de caucho sembradas. Y comencé a sembrar cacao, tengo 5 hectáreas y media ya. De esas hay una en producción, otra está empezando a producir y del otro pues está pequeño. Yo salí de lo que tenía por sembrar los cultivos, pero creo que no están mal invertidos. Una hectárea de caucho está produciendo un promedio de entre 7 y 8 millones de pesos anuales. ¿Cuál hectárea en ganado produce eso? Yo les digo a ustedes, yo en mis reuniones les he hecho ejemplo. Encierren una hectárea de braquearia, de cualquier criadero, lo que sea, y le meten dos vacas preñadas. A los 17 meses tiene usted dos vacas con dos teneros de estetos. ¿Qué valen los teneros? Es lo que ha producido esas dos hectáreas. En los 17 meses, prácticamente en el año y medio. Ya ha producido 700 mil pesos, póngale buenos. A 350, en este momento valen a 350, póngale 700 mil pesos. Entonces eso ha producido. Si nos vamos a hacerle cuenta la administración de esos 18 meses en sal, droga y limpia. De pronto queda una cosa muy poquita o allá nos da. Y si esos animales son a utilidad, nos tocan 350 antes que íbamos debiendo plata. La hectárea que yo tengo, me están produciendo entre 700 a 780 árboles apenas. Lo mismo que nos paramos aquí, aquel no ha producido, algunos no han producido. Así mismo es allá. Y este año le tengo vendido 5 millones 881 mil pesos. ¿En el año? En el año, sí. En el año 2010, del 1 de enero al 31 de diciembre, yo llevo todos los registros, me produjo 1 millón 187 mil 100 pesos en el 2010. Y mire el cambio de un año a otro. En 2011, 5 millones 881 mil pesos. Yo sí tomo chocolate, desde que empezó a haber el chocolate, en la casa no volví a comprarlo. Y lo consumo mucho. Yo mismo lo fabrico. Doña Olga, ¿en qué momento nace la iniciativa y cómo sobre apoyarse en estos proyectos exitosos productivos de caucha y cacao? Por la problemática del parque, de que habemos una cantidad de gente que vivimos dentro del parque. Entonces, la organización de Azcalgen, con el acompañamiento de parques, estamos luchando sobre eso, para ver si logramos que la gente, concientizar a la gente de que cultiven esto, por lo menos en estos cultivos en poca tierra, podemos sostener de pocas, por lo menos en una finca de, digamos, de 70 hectáreas. Podemos tener ganado, podemos tener cacao, podemos tener caucho, podemos tener plátano, podemos tener gran cantidad de cultivos. Mientras ahora, donde estamos, tenemos 200, 300 hectáreas en pasto y no nos alcanza para el sustento. William, ¿por qué Parques Nacionales contribuye a la reconversión productiva y al mejoramiento ambiental de los sistemas productivos? En estos momentos, estamos impuntando esas alternativas diferentes a la ganadería en la zona, porque la ganadería ha sido durante muchos años un motor de deforestación de estas zonas. Si logramos que la ganadería sea cambiada por los sistemas más amigables como el ambiente, como lo que hemos estado mostrando en esta salida de caucho y cacao, creemos que permitiría una sostenibilidad económica y social de la región. Los cultivos de caucho y de cacao, que es una prestativa buena para nosotros más adelante, poder tener algo que nos ayude a subsistir, ¿sí me entiendes? Porque el ganado hoy en día lleva un precio muy bajo que no nos va a dar, no nos va a competir con lo que nosotros necesitamos. Mirando el testimonio del carnet propio del señor Ignacio, que cual era un ganadero en Perlío, y en estos momentos pues está talando parte del potrero para sembrar caucho, que ya tiene 22 hectáreas, y que también maneja el tema de cacao, yo pienso que es una de las moralejas que tenemos que llevar a la región, de que nosotros podemos. Uno, que tiene dos prebendas grandísimas. El primero, aportarle al medio ambiente lo que hace tiempo dañamos, y el segundo, pues a la economía de nosotros. Me lleva una impresión bien buena para mi comunidad, y hacerles saber que podemos poner caucho para el futuro en nuestros hijos, porque nosotros pues ya estamos de edad, pero pues ya nuestros hijos el que viene a disfrutar eso, entonces, magnífico. La expectativa que traíamos cuando salimos de allá de la región, era de que estamos enseñados a vivir en un programa de ganaría externo, el cual ya tiene una producción muy mala, porque por el beneficio del ganado, ahorita la expectativa que llevo es que se puede mejorar el modelo de vida, con otros cultivos como el cacao, como el caucho, que ocupan más poca tierra, nos pueden dar buena producción, y podemos mejorar para el mañana. Nos encontramos acá con Henry Alterio, él es representante de Patrimonio Natural. Bueno, nosotros que desviéramos hacerle una pregunta es, en el marco del proyecto, ¿cómo surge la iniciativa de trabajar el componente de reconversión productiva y mejoramiento ambiental al sistema de producción? Bueno, este proyecto como tal, de gobernanza para la Amazonía, surge de una iniciativa de la Unión Europea para promover, digamos, formas para mitigar el cambio climático, ¿cierto? Y evitar la deforestación, entendiendo que la deforestación es una de las principales y significativas causas para el calentamiento global. En ese sentido, el proyecto de gobernanza, lo que busca es generar como alternativas para que las comunidades, las poblaciones indígenas, pues encuentren formas con las que puedan no solamente desarrollarse como comunidades, sino también apoyar el tema de la conservación y asimismo, pues, mitigar los impactos nocivos del cambio climático, básicamente. ¿Cuál es el papel de Parques Nacionales en el proyecto Gobernanza para la Amazonía? Como les mencionaba, este proyecto es apoyado por la Unión Europea y gerenciado por Patrimonio Natural, que es una organización que apoya la conservación de las áreas protegidas en el país. En ese sentido, Parques Nacionales como tal es el gerente de uno de los resultados de esta iniciativa y en ese sentido nuestra labor es apoyar todo el trabajo que Parques va desarrollando junto con ustedes, junto con las comunidades, con las organizaciones de base para promover la conservación de las áreas protegidas y el desarrollo sostenible de las comunidades que habitan en sus áreas de influencia. ¿Dónde se trabaja el proyecto de deforestación habitada y el mejoramiento ambiental del sistema de producción que está llevando a cabo en el Parque Nacional Natural, para qué nos va? Bueno, este proyecto es un proyecto que está financiando la Unión Europea y contamos con el acompañamiento de la asociación y el trabajo conjunto con la asociación Ascalje. básicamente trabaja en la zona multiplicadora del Parque Nacional Natural y promueve cuatro componentes ordenamiento ambiental de la producción, ordenamiento social de la tenencia, ordenamiento ambiental del territorio y el tema nos va a enseñar y el tema es posible. CC por Antarctica Films Argentina